Gracias, Alejandro. Hay una frase bastante típica luego de cada presentación que decimos muchas gracias por tan amable presentación. Eso es lo que se suele decir, pero esta vez es en serio. Gracias por decir cosas tan lindas. Es la mejor presentación que me han hecho en cualquiera de mis charlas. Así que gracias, gracias nuevamente. Quiero hacer, ya hablamos de la perspectiva de tiempo, cuestionarios de tiempo, y voy a hablar, sí, acerca de la percepción, pero sobre todo en el sentido de cómo percibimos el paso del tiempo, cómo sentimos la duración. Y también queremos responder la pregunta de cómo el cerebro procesa el tiempo, cómo sentimos esa duración y paso del tiempo. Estas son las preguntas que trataré de responder. Cómo percibimos el tiempo. La diferencia entre la percepción del tiempo y la percepción en la vista, la escucha, el aroma. Tenemos un órgano de sentido que nos permite captar los ojos, por ejemplo, una representación en la corteza visual, en nuestro cerebro, y luego tenemos estructuras, funciones muy claras acerca de cómo procesamos estas capacidades de sentido, pero no del tiempo. Sin embargo, hablamos de la percepción del tiempo. Y de hecho, podemos sentirlo subjetivamente, el paso del tiempo. Pero, ¿cómo se da todo esto? Voy a hablar de distintos factores que tienen su influencia en el tiempo subjetivo. A veces el tiempo pasa más rápido, a veces pasa más lento. Y hacia el final de mi charla voy a hablar acerca de casos extremos, de estados extremos, cuando no sentimos el tiempo, que no existe el tiempo. Y la pregunta es, ¿esto es posible? Mi agenda, entonces, la estructura de mi charla. Primero vamos a hablar de un modelo cognitivo de la percepción del tiempo, el modelo de Zachary Block. Luego hablaremos de cierta investigación, aplicaciones sobre este modelo cognitivo de la percepción y también vincularlo con la perspectiva del tiempo. Las ideas que ya discutimos hoy y los rasgos individuales. ¿Cómo conectamos, entonces, la perspectiva del tiempo como un rasgo y la percepción del tiempo como un estado? Luego voy a hablar acerca de mi propia teoría, de cómo sentimos el paso del tiempo. Y estoy hablando de la corporización del tiempo, evidencia actual, evidencia histórica sobre este tema. Y mi hipótesis es que las señales del cuerpo, de hecho, nos brindan información acerca del paso del tiempo. Vamos a hablar de la temporalidad, de la falta del yo, sentidos alterados de conciencia. ¿Por qué es interesante? Porque en sí mismo es un tema interesante de estudio, si hablamos de la conciencia, de la no conciencia, pero también porque acá podemos ver una posibilidad de comprender más cabalmente cómo percibimos el tiempo. Como alemán, mi primera pregunta, entonces, es organizarnos de modo tal que, y yo sí soy consciente del tiempo, ¿cuánto tengo para mi charla? ¿Por cuánto tiempo puedo hablar? Son las cinco y media. Bueno, cinco y veintinueve, de hecho. Casi y veintinueve. Cuarenta y cinco minutos. Perfecto. Trato de organizar mi charla, entonces, para... Podría hablar más, pero creo que cuarenta y cinco minutos está muy bien. Entonces, antecedentes con respecto a los modelos de percepción del tiempo, voy a ir a una importante distinción. La primera diferencia, entonces, es retrospectiva y prospectiva. Perspectivas retrospectivas y perspectivas retrospectivas que vamos hacia atrás en el tiempo. Está claro más o menos cómo esto funciona, porque se trata de los contenidos de la memoria y distintas experiencias que cambian. Por ejemplo, si yo... Si pienso en la semana pasada. ¿Puedo utilizar quizás el micrófono de mano? ¿Eso es mejor? Bueno, voy a seguir hablando y ustedes me interrumpen si me tienen que interrumpir con preguntas o lo que sea. En fin, perspectiva retrospectiva del tiempo. ¿Cuánto duró la semana pasada? Subjetivamente, esto es retrospectivo. ¿Por qué miró hacia atrás como un intervalo de tiempo? Como dijimos, hablamos de los contenidos de la memoria. Si yo tengo muchos contenidos en mi memoria, no sé, de las últimas vacaciones, una vacación terrible, pasaron distintas cosas, luego, subjetivamente, el tiempo se alarga. ¿Por qué? Porque tengo muchas memorias de lo que sucedió. Ahora, en nuestro día a día, en las rutinas de la vida, nada sucede, todos los días es lo mismo. Y si vuelvo hacia atrás, bueno, digo que no pasó mucho, ¿no? Y el tiempo se acorta. Entonces, esto es una perspectiva del tiempo retrospectiva. Pero hablemos de la perspectiva prospectiva. Prospectiva quiere decir que yo estoy experimentando en este momento presente, pero con una dirección hacia el futuro. Acá lo importante es la atención al tiempo versus la distracción del tiempo. Voy a hablar acerca de estos modelos e intentaremos dar indicios acerca de cómo el cerebro procesa el tiempo. Entonces, la atención al tiempo es importante versus la distracción. Esto es conocimiento del día a día. Por ejemplo, el tiempo de espera o el aburrimiento. Nada sucede, estoy esperando. Entonces, me fijo. La hora se alarga el tiempo. Si yo estoy distraído, ¿por qué? Porque estoy teniendo una conversación muy interesante con alguien. No estoy prestando atención al tiempo. ¿Y qué pasa? Entonces, ese intervalo de tiempo se acorta. Pienso que pasó muy rápido. Esto es evidencia de todos los días. Y de hecho, hay un modelo que sirve como argumento. Es el modelo de portal de atención. Y los principales componentes de este modelo tenemos un marca paso con pulsos que se acumulan en este acumulador. Y la cantidad de pulsos definen la duración subjetiva. Por eso, hechos 8 segundos, se siente más largo que 4 segundos porque hay más pulsos. Pero, y esto es importante, solo si le estamos prestando atención al tiempo, el switch se cierra, se acumulan los pulsos. Si no presto atención al tiempo, no se acumulan. Entonces, no se siente como que pasó tanto tiempo. La atención, entonces, es uno de los moduladores del tiempo subjetivo. Un segundo modulador es cuán estimulados estamos. Porque el marcapasos no siempre funciona a la misma velocidad. Si hay un nivel de estímulo mayor, más rápido, se acumulan más pulsos y el tiempo subjetivo se alarga. Estos son los aspectos básicos de este modelo cognitivo de percepción del tiempo. Y hicimos ciertos experimentos. Por ejemplo, este es uno de mis favoritos. Estos, porque no teníamos ninguna tecnología para hacerlo. No era necesaria. Dejábamos a personas esperando en esta sala y les sacamos todo. Teléfono, carteras, bolsos, libros. Y los dejamos en esta sala. Vinieron para hacer un estudio, un estudio informático. Y les dijimos, esperen aquí hasta que yo vuelva. ¿Por qué tengo que preparar algo en la computadora en la otra sala? Salió y se dejó a esta persona sentados 7.5 minutos. Volvió el entrevistador y le dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo te parece que pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste en esta sala? ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo te sentiste tú en general? ¿Aburrido? ¿Había alguna emoción? Etcétera. Entonces, esto era tiempo de espera, una situación real. Había cierta incertidumbre porque la persona no sabía cuando esta persona o otra persona iba a volver. Entonces, la atención aumenta, el estímulo en algunas personas también y podíamos testear el modelo. Entonces, X, X, M e Y, las variables dependientes, cuanto más impulsivo y la persona se centre en el presente, más desagradable fue la espera y prestaban más atención al tiempo. Y había un sentimiento subjetivo de esperar más tiempo. ¿Cómo lo podemos medir? Y por eso es bueno estar aquí y conectar con ustedes. Y quizás algunos de ustedes pueden trabajar más sobre la perspectiva de tiempo. Pero la percepción es importante. Hay muchos vínculos entre ambos dominios. Con escalas visuales análogas podemos evaluar cuán seguido pensamos en el tiempo. No pensé para nada en el tiempo o sumamente seguido. Son las dos puntas. ¿Cuán rápido pasó el tiempo? ¿Sumamente lento o sumamente rápido? Y luego, ¿cuánto duró este intervalo de tiempo? En minutos, digamos. También podemos preguntar. De manera subjetiva, tenemos a Sam, que evalúa hacia arriba un equilibrio. Bueno, me sentí de forma negativa, neutral, positiva. O te sentiste calmado o muy estimulado. Bueno, me sentí entre relajado y sumamente estimulado. También podemos buscar otras escalas análogas. ¿Cuán relajado te sentiste? Y en este estudio de tiempo de espera, teníamos el cuestionario de rasgos, el de impulsividad, el ZTPI, presente hedonista, presente fatalista, futuro. Y acá vemos las percepciones. Cuanto más impulsivo, orientados al presente, estiman más la duración. Y si tiene una perspectiva futuro, cuanto más perspectiva de futuro, piensan que este intervalo es más corto. Lo mismo con el paso del tiempo, pero opuesto. ¿Cuán rápido pasó el tiempo? Si son impulsivos, rápido. Y también con un presente hedonista o fatalista. Si tiene una orientación hacia el presente, más rápido. Perdón. El tiempo pasa más lento, pero con una orientación al futuro, cuanto más orientadas al futuro, el tiempo pasa más rápido. Entonces hay una buena relación, cuanto más impulsivo y orientado al presente, dura más. Y paso más lento y orientación al futuro, tenían una duración más corta y un pasaje más rápido del tiempo. Entonces podemos vincular rasgos y estados en un mismo estudio. Otro estudio al que quiero hablar, ya empieza a entrar en este campo de estados alterados de conciencia. Es el dispositivo Gansfeld. Se acuñó en los 20, quiere decir campo completo. Y podemos estimular a las personas con colores verdes, colores rojos de campo o homogéneos. No está estructurado. Es estimulación sensorial. Puede inducir estados alterados de conciencia. Quizás también estimulación auditiva, ruido blanco o ruido marrón, que suena como una cascada. Y dejamos a las personas por 25 minutos con estos lentes, con algún color y cierto estímulo. Y luego preguntamos las mismas preguntas que ya les mostré antes. Cerca del tiempo, estímulo, equilibrio. Cómo se sintieron después de este experimento de 25 minutos del efecto Gansfeld. El rojo supuestamente estimula más. Y ahora el verde supuestamente relaja más a la persona. Esto es lo que encontramos, que el color, el rojo, llevaba a que el sujeto estuviera más estimulado. Y una sobreestimación de la duración relativa al verde. Entonces rojo, más estímulo y una duración subjetiva más grande. Entonces hicimos un par de estudios acerca de cómo podemos utilizar el modelo de tiempo cognitivo con distintos experimentos. Por supuesto, todavía estamos a nivel psicológico. La próxima pregunta sería, ¿podemos encontrar una manera para evaluar cómo procesa el cerebro este tiempo? Les voy a mostrar la investigación que hice de tomografía funcional. Y les muestro cómo el tiempo subjetivo y los estados corporales se relacionan. Acá vemos una tarea de reproducción del tiempo. Tengo una tarea, vamos a escuchar un estímulo, hay una pausa, hay un segundo estímulo. Y yo tengo que apretar un botón cuando yo creo que ese segundo estímulo es igual de largo que el primero. Entonces yo voy a reproducir la duración del estímulo apretando un botón. Teníamos duraciones de 3, 9 y 18 segundos. Eran tonos inusuales, eran acústicos. Y también evitamos que contaran con una tarea secundaria, una segunda tarea. Y así les voy a mostrar de por qué yo sugiero que los signos corporales son importantes. ¿Qué encontramos? Encontramos que en la fase de codificación, o sea, cuando estaban escuchando ese primer estímulo, que la actividad en la corteza insular posterior aumentaba con el tiempo y se detenía al final del intervalo. Entonces tenemos acá 9 segundos y acá tenemos la segunda condición de 18 segundos. Escuchan ese pulso y al final, cuando ese pulso sonido se detiene, también bajaba la actividad cerebral. Entonces, si esta es la insula, esta región específica del cerebro, y ya voy a decir qué es, esta región del cerebro codifica la duración. Cuanto más duración, más actividad encontramos. ¿Qué es la corteza insular o la insula? Esto no es solamente del libro de texto, es una corteza interoceptiva que expresa las condiciones fisiológicas del cuerpo, hambre, dolor, temperatura, todos estos sentimientos subjetivos del cuerpo se representan a través de la insula como corteza interoceptiva primaria. Y también las emociones son importantes si se relacionan con la insula, porque como sabemos, gracias a la teoría de James Lang, si pensamos de la teoría psicosomática, la interpretación de esto también es esencial para nuestras emociones humanas. Nuestras emociones humanas causan ciertos sentimientos corporales. Tenemos también muchos estudios de neuroimagen y estudios de lesiones que muestran esos vínculos, la toma de decisiones, las emociones, hay esa expresión, esa corazonada, bueno, la percepción de la música, estructura temporal, emociones y también los estados meditativos, de los cuales voy a hablar más tarde, están muy asociados a la corteza insular o insula. Ahora, el próximo paso es voy a combinar este modelo cognitivo, lo conocen con cajitas, cuadros, pulsos, que era bastante abstracto y ahora lo vamos a poder vincular a estos hallazgos y quizás lo que mencioné antes, el marcapasos, el acumulador, son los estados del cuerpo, estas señales interoceptivas que son importantes para la codificación, el acumulador, entonces el tiempo no se percibe en el mundo exterior, pero a través de las funciones interoceptivas, nuestro yo material, nosotros somos nuestro propio reloj, el paso del tiempo y cómo nos sentimos viene de mi yo corporal. Maurice Merleau-Ponty estudia la fenomenología y habla de esta cognición corporizada, corpórea, hace unos neuroimagen experimental, digamos. Volvemos al modelo, los estados corporales o corpóreos, tenemos los moduladores, ahora no solo hablo de la atención al tiempo, porque esa es la gran pregunta, ¿qué hacemos cuando le prestamos atención al tiempo? Cuando, bueno, le presto atención al tiempo, el tiempo se alarga, pero ¿a qué le prestamos atención cuando le prestamos atención al tiempo? Bueno, quizás al yo corporal, al yo corpóreo o a estos estados cuando estoy esperando que realmente le prestamos atención a las señales de nuestro cuerpo. Hay otro modulador, cuando tengo un estímulo aumentado, sentimos mucho nuestro cuerpo y en este caso el tiempo también se alarga. Ahora en Freiburg, en Alemania, puedo vincular este trabajo a Hugo Munsterberg, que también vivía en Freiburg, pero hace unos 130 años. Hugo Munsterberg fue estudiante de Willem Wundt en Leipzig y fundó en Freiburg uno de los primeros laboratorios de psicología experimental y gracias a una invitación se mudó a Harvard, de hecho donde él encontró mi libro y formuló, elaboró este libro en 1889, lo escribió en Freiburg y su confusión es que el sentido del tiempo se basa en la sensación de tensión en distintos órganos y esto es debido a la contracción de los músculos. ¿Cómo llegó a esto? Eso hizo, él hizo también el estudio de reproducción de tiempo que llevé yo adelante, duración de 6 y 60 segundos, era distinta la variación y las reproducciones temporales eran más precisas cuando el comienzo y el fin de los intervalos coincidían con la inhalación del sujeto. Los sujetos no sabían esto, pero él grabó cuando inhalaban, exhalaban y eran más precisos cuando el comienzo del intervalo o el fin del intervalo coincidía con el patrón de respiración. Entonces vemos esta relación con el cuerpo y el tiempo, que Hugo Monster ya la había anotado hace tantos años. Hay mucha bibliografía, cientos o miles de estudios, si quisiéramos resumirlos, todos dicen que hay un vínculo entre emociones, cuerpo y tiempo. En psicofísica, el estímulo con cierto contenido emocional se piensa que dura más tiempo. Aquellos individuos con temperatura alta o fiebre sobreestiman el tiempo y también la percepción del tiempo se vincula con el ritmo cardíaco y su varianza. Cuanto más variación hay en el ritmo cardíaco, más precisas son las personas. Y algunos, no sé si ustedes han meditado, yo he intentado hacerlo porque tengo tantos colegas que sí meditan, pero de hecho sí sentimos mucho el tiempo como principiantes. Sentarse por 30 minutos sin hacer nada, ¿qué sentimos? Sentimos nuestro cuerpo, el tiempo pasa muy lento. Esto cambia cuando ya soy más experimentado con la meditación, que perdimos cierto sentido el tiempo. Y ya voy a volver a esto. Y luego una autorregulación bastante emocional que lleva mucho trabajo, es muy trabajosa en nuestro día a día, nos movemos de un lado a otro, el tiempo pasa muy rápidamente, pero de repente algo nos sorprende. Estamos en este momento, presente, prestando atención y sobreestimamos entonces la duración. Déjenme tomar un poquito de agua. Les voy a hacer una pequeña prueba, un pequeño cuestionario. Es un estudio que hicimos con tres videoclips, que se los mostramos a los sujetos. En secuencia, video 1, 2 y 3, era una secuencia equilibrada. Todos los sujetos eran distintos y les mostramos. La película era de hielo, un dibujito divertido, un documental de la ciudad. Y les mostramos la película, el proyecto Blair Witch, que es una película de horror. Es una película de horror, bastante entretenida, de hecho, y te causa bastante ansiedad. Y la pregunta es, ¿todos duraban 45 segundos estos clips? ¿Cuál les parece que las personas dijeron que era el clip más largo y cuál el clip más corto? ¿Cuál creen ustedes que las personas dijeron que era el video más largo? ¿El documental? ¿El proyecto Blair Witch? ¿El proyecto Blair Witch? Sí, esas son las dos preguntas en general. Y hay buenas razones por las cuales pensamos esto. Acá vemos los resultados. Miren las barras grises, tiempo estimado, intervalo estimado en el I. Y acá vemos el proyecto Blair Witch. Había más miedo, por eso más largo, porque el documental tenía un contenido neutral. Y a su vez lo comparamos con el dibujo animado, que tenía contenido entretenido. Entonces, el tiempo vuela si nos estamos divirtiendo. Y esto lo muestra en nuestro estudio, porque es un dibujito entretenido, no pasa nada. También lo pueden mirar los niños. Entonces, ellos creían que era el más corto. Entonces, más miedo que contenido, como vemos a la derecha. Esto quiere decir que la ansiedad también jugó su rol y tuvo su efecto. Un segundo estudio, mismo estudio con otros sujetos, pero ahora sí, con distintos sujetos. Y les preguntamos, escribí lo que sentís cuando estás mirando este video. ¿Qué sentís fisiológicamente en el cuerpo? El foco interoceptivo en negro. El Blair Witch tuvo efectos aún más altos. Y en la otra dirección también. Lo opuesto para el dibujo animado. Me voy a saltear alguna diapositiva. Otro tema a discutir. Hablamos de tiempo subjetivo, emociones y sentimiento corporal. En la psicopatología y la percepción del tiempo, a un área muy importante. Estoy haciendo estudios también en este campo. En muchos grupos de pacientes, pacientes con depresión, ansiedad. También dependientes en fármaco, rehabilitación. Las personas sobreestiman la duración. Sienten que el tiempo es más lento. Esto es uno de los síntomas importantes de aquellos que tienen depresión. Parece que el tiempo no quiere pasar. Se sienten trancados en el presente. La impulsividad como síntoma también y otros síndromes neurológicos. Trastorno de límite de la personalidad o aquellos pacientes que tienen lesiones en la corteza órbito frontal. La impulsividad en estos pacientes se correlaciona con una sobreestimación relativa de la duración. Esto que quiero mostrar aquí es esta sobreestimación de la duración. El momento presente se exagera y el foco de esta percepción y el futuro se ve algo como muy lejano. Acá vemos una relación de la perspectiva de tiempo y el pasaje subjetivo del tiempo. Una sobrerepresentación del momento presente nos lleva a una sobreestimación relativa del presente y se siente que el futuro está muy lejos. Se está entonces menos representado en el momento presente. Hablando entonces de casos neurológicos, me interesa en aquellas excavaciones arqueológicas. Siempre me han interesado. Ya les mostré otro estudio en francés, que me gustó porque pude practicar mi francés, hecho por Gabriel Revolta-Lons, un psiquiatra francés que trabajaba en el Hospital Saint Anne en París. Publicó en 1905 un paper donde describe un paciente, una paciente, mujer, y tenía una correlación bastante notoria de síntomas. No tenía sentimientos corporales, ni deseos, no sentía hambre, no sentía saciedad, ni sed, no sentía ganas de orinar, no sentía fatiga. Y el psiquiatra hizo unas pruebas con ella, pruebas bastante malas con ella, donde le tiraba agua helada en el conducto de su oído y ella no sentía nada. La pinchaba con agujas también, y ella no tenía ninguna emoción, no sentía ninguna emoción. Tenía reacciones fisiológicas de la emoción, como por ejemplo lágrimas. El psiquiatra habló con Alexandrine acerca de su hijo. Tenía lágrimas que salían del conducto lagrimal, pero ella reportaba no tener ningún sentimiento al respecto. Entonces, bueno, las primeras condiciones, bueno, se encuentran en condiciones psiquiátricas. Tenía, pero lo último no tanto, tenía un control cognitivo del tiempo a través del uso de calendario, la luz solar, o quizás el uso de relojes. Quizás es así, llegaba en punto a las 3 de la tarde a una cita, pero no tenía idea del pasaje del tiempo. No tenía un sentido subjetivo. Se hicieron test con ella y se vio que ella no tenía ningún tipo de precisión con respecto a la evaluación subjetiva del tiempo. Él concluye que la duración y la conciencia es una sensibilidad visceral que nosotros tenemos como relojes internos que se conforman de distintos ritmos fisiológicos a partir de nuestro cuerpo, a partir de las señales de nuestro intestino, vejiga, pulmones, arterias y corazón. Pavlov tuvo hallazgos similares en experimentos con animales y el yo corpóreo, entonces, está asociado al tiempo subjetivo. La hipótesis, entonces, es que la autoconciencia y la conciencia de nuestros cuerpos se asocian a la conciencia del tiempo. Mayor conciencia de nosotros mismos se asocia a una mayor conciencia del tiempo. Y también lo opuesto, menos conciencia de uno mismo o de nuestro cuerpo, menor conciencia del tiempo. Esto es interesante ver acerca, por ejemplo, la escala de tiempo que nos mostró Isabel, también podría ser útil para encontrar correlaciones. En varios estudios se mostró que en un estado de flujo, de flow, vemos estas relaciones. Cuando estamos absortos en una actividad, si estamos escribiendo algo en la computadora, o si tenemos una colección de estampillas, o si tocamos un instrumento musical, sea lo que sea que hacemos. Si estamos sumamente absortos en esta actividad, voy a perder este sentimiento del yo y del tiempo. Ahora, en el otro extremo del espectro, si yo estoy aburrido o si yo tengo tiempo de espera, hay una conciencia bastante particular acerca de sí mismo y del tiempo. Esto aumenta o se reduce a lo largo del día también. Entonces, el sentido del yo y el tiempo en este caso están relacionados. Esto es cada vez más interesante si hablamos de los estados alterados de conciencia, en donde el tiempo y el yo se modulan de formas extremas. Muchas veces, al comienzo de una inducción psicológica, fisiológica o farmacológica, se intensifican las experiencias personales y que el tiempo se hace más lento. Y en cierto momento hay un switch, un cambio, y sucede la disolución del ego y la disolución del tiempo y del espacio. No hablo de la relación tiempo-espacio necesariamente ahora, si antes lo mencionábamos. Pero bueno, ahora me voy a centrar en el tiempo. Este es otro indicio de cómo el tiempo subjetivo y el espacio subjetivo se interrelacionan. Hablemos de distintos ejemplos, como la meditación, el uso de drogas psicodélicas en particular, el trance inducido por el baile, la danza, hipnosis. Hablo del yo y de la conciencia de uno mismo. Así que tengo que hacer una pequeña distinción. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos del yo, de la conciencia de uno mismo. William James dijo que podemos hablar de una multitud de yos. Los filósofos hoy en día pueden hablar también del yo social, el yo emocional, etcétera. Pero yo hablo de dos aspectos principales del yo, el yo corporal, ya lo mencionamos. Los filósofos también hablan del yo mínimo, que tiene que ver con la conciencia de mí mismo como yo aquí ahora. Y también con la conciencia de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos el sentido de un yo narrativo, narrador, que se extiende en el tiempo, cuando nos perdemos en nuestros propios pensamientos, recuerdos de eventos pasados o planes a futuro. Este es el yo narrativo, o yo narrador. A nivel neural, también distinguimos dos sistemas. El yo corpóreo se asocia al sistema interoceptivo, incluyendo la corteza insular. Y este yo narrativo, tenemos una red por defecto, red default, o el giro singulado, y esta línea media cortical. Si hablamos de la meditación, para inducir estados de conciencia alterados, tenemos que hacer ciertas distinciones conceptuales. De modo no espiritual, digamos. Si yo hablo de meditación, una definición sería entrenar la regulación de mi atención. Estoy acá sentado, me estoy centrando en un objetivo individual, por ejemplo, inhalar y exhalar. Me centro en eso solamente. En la meditación del mindfulness, los conceptos de meditación implican en centrarse en la inhalación. Y dejamos ir nuestros pensamientos, porque estoy centrándome en mi cuerpo. Entonces, pierdo el sentido del yo narrativo. Si tengo que pensar en distintos tipos de meditación, de mantra, meditación con mantra. ¿Qué es un mantra? Es una repetición silenciosa continua del mantra, o la palabra santa. Siempre repito lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que sí tiene un sentido en el contexto espiritual o religioso. Al repetir eso constantemente, ¿qué estoy haciendo? Estoy limitando mis pensamientos. Estoy limitando mi yo narrativo. En el catolicismo o en áreas más católicas, y no en técnicas orientales. Pero pensemos acerca de rezar el rosario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y lo repito como un mantra católico, ¿qué estoy haciendo? Estoy confinando mis pensamientos. Entonces, yo acá perdí mi yo narrativo a lo largo del tiempo, perdón, los pensamientos, y en estados altos de meditación, de hecho, las monjas católicas, por ejemplo, tienen una pérdida del yo corpóreo. O sea, como que mi yo desaparece. Y también el tiempo es lo que quiero mostrarles. La última pregunta es, ¿podemos existir en un estado donde el tiempo no existe? Les voy a mostrar una parte de una entrevista con alguien que medita de forma muy experimentada. Terminó su carrera de medicina, y esta persona, luego de terminar su carrera de medicina, se convirtió en un monje budista. Ahora, ya hace 35 años que tiene experiencia en la meditación, en 21 años. Fue budista en un monasterio por 21 años. Así que imaginen cuánto medito. Por 10 años, él meditaba 12 horas por día. No importa si era sábado o domingo. 12 horas por día, todos los días, por 10 años. Calculé unas 50.000 horas de meditación. En la entrevista con él, ¿qué dijo acerca del yo y del tiempo? La conciencia atemporal durante la meditación es un despertar. No hay comienzo y no hay final. Esta atemporalidad del tiempo es una inmersión en un ser en donde no se compara. Cuando estamos comparando, siempre hay relaciones entre el hoy y antes, el ayer y el hoy. Pero esta presencia atemporal sin el sentido del yo, sin un observador. La percepción y quien percibe son un único ser. En este estado meditativo no hay tiempo y no hay yo. Creo que nadie puede lograr o acumular tanta experiencia en meditación, no importa cuánto intentemos. Pero hay sí experiencias que nos pueden dar un sentido similar. Estos tanques de flotación los conocen, están familiarizados con esta técnica. Es agua a temperatura corporal llena de sales de Epsom, así que uno puede flotar en este tanque, en el agua, y perdemos el sentido del yo. Tenemos como esta experiencia fuera del cuerpo, vamos adentro del tanque, hay una tapa sobre nosotros, no hay estímulo externo, no vemos nada, no olemos nada, no escuchamos nada. Entonces vemos interocepción, sentimos nuestro yo interno, nuestra mente se deja ir. Al principio, por supuesto que hay muchos pensamientos que estoy haciendo acá, cuánto voy a estar acá, entonces nuestra mente se empieza a dejar ir de manera prospectiva. El tiempo subjetivo es más lento para aquellos que son principiantes. ¿Por qué? Porque se centran en su yo interoceptivo. Entonces, si les preguntamos cómo pasa el tiempo en este momento, bueno, más lento, pero de manera retrospectiva, una vez que salen del tanque, ¿se acuerdan que hicimos una distinción entre prospectivo y retrospectivo? Nada pasa en el tanque. Entonces, no hay recuerdos del, bueno, o hay pocos recuerdos del tanque porque no sucedió nada. De manera retrospectiva, subestiman la duración y es similar a lo que dicen aquellos que meditan. Una meditación de 30 minutos te van a decir que es 5 minutos. Y acá también hay una gran subestimación de la duración del tiempo de esta experiencia. Al principio, tenemos mucha percepción percepción del cuerpo, del yo o del tiempo se intensifica, pero luego que me relajo, hay este sentimiento de relajación y pérdida de sensación del yo y sensación del tiempo. hice distintos estudios de inversión para estudiar el yo y el sentido del yo en estos tanques de flotación y estamos llevando adelante distintos estudios para evaluar esta percepción subjetiva del tiempo. otro aspecto de estados alterados de conciencia sería que en los últimos 5 a 10 años el estudio de fármacos psicodélicos como LSD o ayahuasca, psilocibina también en los Estados Unidos, en Brasil, Suiza, hay muchos estudios con esta sustancia psicodélica, estos estudios son en sí mismos muy interesantes, en estos estudios vemos cómo son importantes también para tratar las psicopatologías, lo que quiero mostrarles es cómo se relaciona al yo subjetivo y al tiempo y cómo podemos estudiar la conciencia del tiempo y del yo. El grupo en Zurich, Wallenweider, estudiaron 400 a 500 personas y luego de que ellos fueron expuestos a la toma de psilocibina, un compuesto psicodélico. Dijeron que hubo una disolución del ego, del tiempo y un sentimiento de descorporización. Un estudio de resonancia funcional, Preller hizo un estudio en donde también mostró que luego de la ingesta de LCD, se sentía una pérdida de límites propios y que estos eran respuestas neurales, como que había una pérdida de límites propios y también no podía distinguir entre el yo y el otro, como que nos convertíamos en un solo ser yo, los otros y el ambiente, el exterior. No es necesario que lean todo lo que hay en esta diapositiva, pero en estudios con ayahuasca, un investigador llamado Shannon hizo distintos estudios con ayahuasca y la experiencia pico de esta sustancia psicodélica, en las experiencias pico no hay sentido del yo y no hay sentido del tiempo. Ven en pantalla distintos parámetros, distintas temporalidades y vemos la temporalidad modificada en la columna de la derecha y lo que puede suceder cuando no hay percepción de tiempo o no hay percepción del yo, cese del tiempo, hay un flujo de tiempo modificado, confusión del orden, confusión de la direccionalidad de los estados mentales, etc. Estos son estudios básicos que hicimos conciencia del tiempo, conciencia del yo, conciencia de uno mismo y con distintos métodos de inducción al inducir estados de conciencia alterados, el yo y el tiempo pueden desaparecer en casos extremos. Esta es investigación básica, pero podemos ir un paso más adelante y decir que los estados alterados de conciencia también son importantes para comprender los síntomas psiquiátricos, por ejemplo, depresión, ansiedad, dependencia de sustancias que ya mencionamos, los resultados con respecto a la percepción del tiempo, pero cuál es un síntoma común en estas patologías psiquiátricas. Nos centramos más en nosotros mismos, hay redes, modos de redes hiperactivas, yo me centro en mí mismo, en mi cuerpo y en mi yo narrativo también. Entonces, cuando hay una conciencia aumentada del yo y el tiempo, vamos a decir que esto es común en muchos de estos síntomas psiquiátricos y una pérdida de conexiones con otras personas y con el mundo. ¿Cuáles son las características centrales de los estados alterados de conciencia y cómo contrarrestan estos síntomas psiquiátricos? En estos estados alterados de conciencia tenemos una percepción menor del tiempo y de yo mismo. Hay estudios clínicos que intentan evaluar esta hipótesis si se puede lograr una transformación a través de la meditación, tanques de explotación, drogas psicodélicas, el uso de videojuegos, etc. Voy a rápidamente terminar mostrándoles que hay evidencia científica de que los síntomas psiquiátricos bajo, podemos trabajar estos síntomas psiquiátricos con estados alterados de conciencia. Meditación y mindfulness muestran con el uso de la meditación y el mindfulness muestran evidencia que son efectivos en la depresión, adicción al cigarrillo y otras adicciones. Acá vemos en pantalla distintos papers que muestran que a través del mindfulness y la meditación las personas pueden reducir estos síntomas de patologías psiquiátricas. En trabajo de mi colega en Tulsa en Oklahoma él muestra este es el primero de dos papers que han sido publicados que trabajó con 50 pacientes con ansiedad y trastornos de estrés y en una sola sesión de tanque de flotación observaron una gran reducción de estos signos negativos de estrés, tensión muscular, dolor, depresión, sentimientos negativos y un aumento de la relajación, felicidad y bienestar general, solo después de una sesión, hicieron ocho sesiones, dijeron que sucede antes y después, también en el cerebro con resonancias magnéticas y con todos estos métodos de inducción vemos que podemos mejorar entonces estos síntomas psiquiátricos. Ahora, el uso de psicodélicos, uno podría pensar que esto es loco, es solo de de los hippies, pero no, también esto es parte de ciertos estudios clínicos, vemos ensayos experimentales positivos que evalúan el uso de antidepresivos, anxiolíticos, los efectos de la ayahuasca psicolivina y LSD en la ansiedad, en trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de depresión y dependencia al tabaco. Entonces, los estados alterados de conciencia nos ayudan a reducir estos síntomas de manera muy notoria. Sé que esto se desprende de nuestro experimento en donde dejábamos a una persona sola en una sala, hablamos de estudios de resonancia para ver cómo se relaciona el yo corpóreo al tiempo subjetivo, hablamos también de los estados alterados de conciencia como método para obtener más información del vínculo entre el yo, el tiempo y la evolución de nuestra conciencia y hablamos también de estos estudios clínicos para ver cómo se utilizan estas experiencias, conocimientos en la medicina, en la psiquiatría y en la neurología. mi última diapositiva es entonces qué se llevan a casa si yo les pregunto qué es el tiempo subjetivo, la sensación del tiempo, el tiempo momentario, la experimentación del yo, el tiempo corporal y emocional. Entonces yo les quiero mostrar que la conciencia del tiempo está interrelacionada con la conciencia de uno mismo o el yo. Y como buen ejemplo de alemán que soy, quiero decirle que eso fue exactamente 45 minutos. Gracias.